Hace un tiempo aquí en el canal os hablé de mi nuevo router Fritbox 7590 un router que he tenido como router principal hasta hace muy poquito y es que hace muy poquito que ha entrado en casa este nuevo router concretamente el Fritbox 4060 un router que en este caso no trae modem y un router que está destinado a ser un complemento del router de nuestra compañía de fibra ¿Y por qué queremos hacer esto? Pues básicamente porque los routers genéricos que nos ponen la compañía son de muy mala calidad y en este caso es un router que nos va a dar Wi-Fi 6 el nuevo estándar Wi-Fi y que además en mi caso se va a integrar perfectamente con la red MESH que tengo montada con Fritbox y que también os comenté cuando hablé del Repeater 6000 Toda esta información y vídeos anteriores os la voy a enlazar en las notas de este vídeo Así que nada, si queréis saber cómo es el nuevo Fritbox 4060 no os perdáis el vídeo ¡Gracias! 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 Ahora que ya habéis visto el unboxing vamos a ver las características técnicas como es por fuera número de puertos, etc. para que conozcáis un poquito mejor este router en la parte frontal del router como siempre nos encontramos los LED indicadores en este caso 4 uno etiquetado con info que nos indica si el router funciona de forma correcta otro etiquetado con phone para si tenemos un teléfono inalámbrico otro con WLAN que es el indicador de que tenemos conexión a internet y el otro etiquetado con Power Internet que nos indica si este router tiene salida a internet proporcionada por el router de nuestra compañía luego en la parte trasera tenemos el puerto para conectarlo a la corriente eléctrica un puerto 2.5 GB Ethernet WAN donde conectaremos nuestro router de la compañía y tres puertos GB Ethernet LAN 1, LAN 2 y LAN 3 donde podemos conectar nuestros ordenadores, servidores NAS, etc. también en esa parte trasera nos encontramos un puerto USB 3.0 que nos va a permitir conectar un disco duro externo para hacer que este router se comporte como si fuera un servidor NAS la parte inferior como estáis viendo aparte de tener las patitas de goma que le van a dar soporte está muy bien ventilada con esa rejilla que ocupa todo lo que es la zona de la parte inferior y que va a permitir que el router no se caliente en exceso además en la parte de arriba también tiene una rejilla de ventilación que junto con la rejilla de ventilación de abajo va a permitir que el aire circule a través del router y tengamos una refrigeración y un rendimiento más optimizado un producto construido de muy buena calidad y un producto además estéticamente muy chulo y al ser colocado de forma vertical va a ocupar muy poquito en la estantería o lugar donde lo coloquemos bueno ahora que ya habéis visto cómo es el router voy a comentar una muy buena noticia que tenemos los usuarios de Freebox y es que si por ejemplo como en mi caso tenemos un router antiguo configurado con muchos parámetros y tal os voy a enseñar cómo realizar una exportación completa de estos parámetros de forma muy sencillita la cual vamos a poder importar en este nuevo Freebox 4060 y así en dos minutos vamos a tener nuestro sustituto totalmente operativo sin necesidad de volverlo a configurar desde cero ya sin más dilación vamos a ver el proceso antes de hacer la migración es muy importante asegurarnos que tenemos la misma versión fijaos el 4060 tiene la 728 y si iniciamos sesión en el 7590 podemos observar que tiene la 729 con lo cual hemos de actualizar el Freebox 4060 a la nueva versión si no hacéis esto la exportación e importación os dará error nos vamos a la zona de actualizaciones del Freebox 4060 comprobamos que existe una nueva actualización y pulsamos sobre el botón iniciar actualización el proceso de actualización del Freebox 4060 va a tardar un ratito así que hemos de ser pacientes una vez terminado nos informa de que todo ha salido de forma correcta pulsamos el botón siguiente pulsamos el botón aceptar y como podéis ver ahora sí tenemos la misma versión en ambos routers vamos a realizar la exportación del fichero de configuración del Freebox antiguo para ello nos vamos a asistentes elegimos la opción guardar y restaurar la configuración dejamos la opción seleccionada guardar la configuración y pulsamos el botón siguiente vamos a teclear una contraseña que nos permita realizar la recuperación posteriormente y una vez hecho esto pulsamos el botón guardar para poder descargar el fichero de configuración si tenemos un teléfono Freez tenemos que indicar ese numerito en el teléfono y si no hacemos ningún teléfono disponible nos vamos al router y hacemos clic sobre cualquiera de los botones que se ilumina después pulsamos el botón ok y comienza la descarga del fichero si observáis en la carpeta descargas tenemos un ficherito con extensión export que es el que utilizaremos para importarlo en el nuevo router antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros no os cuesta nada es totalmente gratuita simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse que hay justo aquí y hacer clic sobre él y ahora sí continuamos con el vídeo ya en el router 4060 con la misma versión que el router viejo nos vamos a la opción sistema elegimos la opción protección y pulsamos sobre la pestaña restaurar seleccionamos el archivo de configuración del router viejo que tenemos en la carpeta de descargas pulsamos cargar escribimos la contraseña que usamos al exportar el archivo y pulsamos restaurar nos indica que la configuración se ha leído de forma correcta y ahora vamos a elegir la opción seleccionar todos los parámetros de configuración para llevárnoslo del router viejo al router nuevo marcamos la casilla de verificación correspondiente pulsamos cerrar y ahora pulsamos el botoncito aplicar esperaremos unos segundos a que el nuevo router coja la configuración se reinicie y ya lo tendremos disponible ya en el nuevo router fijaos que aparece el usuario que tenía en el router antiguo iniciamos sesión y ya tenemos disponible exactamente toda la configuración que tendríamos en el router antiguo migrada al flipbox 4060 como podéis ver un proceso muy sencillo y ya simplemente tendríamos que dar de alta nuevamente nuestro teléfono y los dispositivos MES para completar el proceso de configuración y exportación de forma cómoda, fácil y rápida para realizar las pruebas de cobertura y velocidad de este router flipbox 4060 voy a utilizar como siempre la aplicación NetSpot para Mac que es muy sencilla y nos da una idea muy aproximada de la cobertura de los routers vamos a crear una nueva encuesta vamos a elegir la planta primera cargaremos el mapa de la planta pulsamos continuar establecemos dos puntos del plano indicamos la distancia real pulsamos continuar escanearemos la red Andromeda pulsamos continuar activamos el escaneo activo de la red conectada pulsamos continuar y ya estamos listos para realizar la prueba bueno una vez finalizadas las mediciones paramos elegimos la opción velocidad de transmisión y fijaos justo aquí en el despacho que es donde tengo el router conectado alcanzamos una velocidad de 1300 Mbps lo cual está muy muy bien es decir superamos el gigabit por segundo en el despacho y luego lo interesante es que por ejemplo aquí en estas dos habitaciones estamos alcanzando más de 500 Mbps fijaos que incluso esta que está un poquito más retirada alcanzamos los 975 Mbps en el pasillo 585 Mbps y aquí en el cuarto de baño que normalmente tenemos azulejos que digamos merma mucho lo que es la señal de la wifi estamos alcanzando más de 300 Mbps en una planta de unos 45 o 50 metros cuadrados con este router tenemos velocidad más que suficiente pues por ejemplo para disfrutar de nuestro contenido en streaming de las plataformas favoritas como Netflix, HBO, Amazon Prime, etc. luego además si quisiéramos extender lo que es la cobertura de nuestra wifi la gente de AVM nos pone a disposición una serie de dispositivos para crear una red mesh como os comentaba anteriormente en un vídeo en el canal que os enlazaré en las notas de este vídeo bueno que os ha parecido este nuevo Freakbox 4060 interesante ¿verdad? la verdad es que me ha sorprendido mucho lo fácil que es la exportación de un router a otro es prácticamente inmediato y además poco a poco también voy a ir introduciendo en casa la tecnología inalámbrica wifi 6 que aunque la cobertura sea un pelín inferior que wifi 5 sí que es verdad que vamos a ganar en velocidad y también voy a aprovechar para introducir en casa la nueva tecnología inalámbrica wifi 6 que me va a dar una mayor velocidad de red y que me va a dejar la infraestructura preparada para los dispositivos wifi 6 que poco a poco vayan llegando a casa os voy a dejar mucha más información sobre este router en las notas del vídeo así como enlaces de compra por si queréis haceros de uno pero por supuesto que si os ha quedado alguna duda alguna pregunta, alguna sugerencia o inquietud me lo podéis dejar también en los comentarios de dicho vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones y nada más si os ha gustado el vídeo darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces ¡un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!